Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que nos encanta hablar de fotos, fotos, fotos. Bueno, lo primero es que vamos a hablar de una técnica, entre comillas, avanzada, porque ya veréis que es muy simple, que es la técnica del HDR, el alto rango dinámico, para conseguir no efectos locos como los que se nos pueden venir rápidamente a la cabeza cuando hablamos de fotografía en HDR, sino conseguir fotografías que queden naturales, pero que nosotros como fotógrafos, con un solo disparo, sería imposible de conseguir, dado que las cámaras, por muy avanzadas que sean, no cuentan con el rango dinámico, las posibilidades de nuestro ojo, el ojo humano, en el que, pues, lógicamente vosotros, cuando miráis una zona que está a muy alto contraste, con mucha luz por un lado y mucha sombra por otro, como puede ser una ventana con salida al exterior, pues veis detalles de vuestra habitación, del interior de las sombras, pero también veis los detalles de la calle, ¿no? Entonces, eso las cámaras sabéis que no lo podemos conseguir de manera fácil y a veces ni luego con el formato RAW, levantando sombras y recuperando luces, tenemos un resultado natural o al menos satisfactorio. Por eso, la técnica del HDR es muy recomendable y para ello nuestras cámaras nos ayudan. Os voy a mostrar prácticamente cómo conseguirlo, primero en la cámara, con la técnica del bracketing o el horquillado, y luego lo veremos cómo editarlo en un programa como es Adobe Lightroom, aunque se puede hacer en otros muchos programas, sin ningún tipo de problema. Bueno, tenemos la cámara montada en nuestro trípode porque es interesante hacer la misma foto porque vamos a disparar tres veces en realidad y así no evitamos ese efecto fantasma de que algo se mueve. Bueno, en el menú de nuestra cámara tendremos que buscar la opción de horquillado. En cada cámara lo tendréis en un lado, yo lo estoy haciendo con una Nikon D5300. Aquí podremos decirle al horquillado que lo que horquille sea la exposición, menos uno, menos dos, cero, más uno o más dos. Vamos a ver cómo se hace. Ahora vamos a pulsar al AI de información para acceder al acceso directo del propio bracketing, del propio horquillado automático, al que, a pulsarlo OK, podremos definir exactamente entre qué exposiciones vamos a trabajar. En este caso yo recomiendo hacerlo por lo menos en uno, menos uno, cero y más uno. En este caso yo lo voy a hacer en menos dos, cero y más dos. Así que voy a disparar tres veces consiguiendo esas tres exposiciones sin que yo ya tenga que tocar nada. Disparo, disparo y disparo. Véis que además la última le cuesta un poquito más porque va a necesitar más luz, más tiempo de exposición. Y aquí las tenemos. Tenemos la primera, que veis que está sobreexpuesta a las luces, pero tenemos detalle en las sombras. Aquí, sin embargo, tenemos la oscuridad en las sombras, pero detalle en las luces. Y esta, digamos que sería en el exposímetro como en el cero. La tendríamos neutra, ¿no? Aquí tenemos la diferencia de histogramas. Como veis, por un lado quemamos luces, por un lado tenemos las sombras demasiado oscuras, y aquí tendríamos los tonos neutros más o menos bien expuestos. Una vez que ya tenemos en Lightroom o en cualquier programa lo que son los tres archivos, las tres fotos, vamos a pulsar clic derecho y vamos a combinarlos en HDR. Veremos que nos aparece otra ventana en la cual podremos ajustar algunos fantasmas, por ejemplo, si aparece movida la imagen, o directamente darle a general el HDR. Lo de los fantasmas es interesante porque si lo hacemos a mano, generalmente nos vamos a mover. Si lo tenemos la cámara en un trípode, seguramente no nos haga falta apenas hacer ningún ajuste. Una vez que ya se ha generado esa cuarta imagen en la combinada de HDR, veremos cómo tenemos información en sombras y en luces. Incluso podemos ajustar, ya que es formato de NG, tenemos ahí mucha información también, y podremos seguir ajustándolo, incluso, pues bueno, viendo realmente lo que veía los ojos. Veis que esto es un HDR muy normal, muy natural, sin estridencias, pero que es una foto imposible en una sola toma. Así se hace el HDR. Bueno, ya habéis visto lo sencillo que es que una fotografía que de por sí es imposible sacarla de una sola toma, simplemente combinando tres exposiciones diferentes con la técnica del bracketing, vamos a poder conseguirlo. Luego, por supuesto, la creatividad es vuestra, podéis hacer todo lo que se os ocurra. Mi consejo es que utilicéis esta técnica del HDR para obtener fotografías con un aspecto natural, porque sin duda vais a conseguir grandes fotografías que de otra forma no podríais y van a llamar seguro la atención. Nada más, yo me despido con otro vídeo que realizaremos esta semana, hablando como siempre de fotografías. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete, compártelo y nos vemos en este canal y en mi página web robertomasfoto.com. ¡Nos vemos! ¡Chao!